bienvenidas y bienvenidos a abril 18 2023 tenemos que tener una actitud de curiosidad es una virtud virtud de aquel que investiga del científico de la persona que desea progresar en la vida es curiosa para mirar cómo las cosas pueden funcionar mejor curiosidad en el sentido de indagar más allá de lo que puedes aparentar las cosas esa es otra cualidad o virtud que podemos explorar en nosotros tú la tienes es sino que te pongas el momento de meditación y mirar cuántas oportunidades ha tenido para conocer cosas nuevas y es a partir de la curiosidad yo te invito a que aunque no seas creyente católico cristiano religioso religiosa ejerzas ese valor que tienes descúbrelo sácalo a relucir porque a través de esa curiosidad es como puedes alcanzar tus metas y propósitos esa novedad de vida recordemos que los grandes científicos los grandes personas que hemos conocido en la historia han hecho posible sus investigaciones sus inventos aún a través de la curiosidad por eso es que la tinta la pólvora la gravedad etcétera es debido precisamente a eso de la curiosidad de hecho los filósofos antiguos en griego había el término de arjé y el ajera el principio de las cosas y por eso distintas maneras de ensayar iban descubriendo cuál era ese principio y por eso para algunos era el aire porque descubrieron que a medida que tapaban en la regadera no entraba aire y no salía agua le quitaban el dedo y salía agua para otros fue el agua porque miraban que los lugares donde estaba rodeado del agua surgía la vida en fin cada una de esas cosas de curiosidad fue como las personas logran descubrir otros a través de la curiosidad de indagar e investigar filosóficamente las cosas o teológicamente la vida han descubierto muchas cosas importantes argumentos en los cuales hoy en día se preservan es lo que nos revela el evangelio de san juan hoy cuando jesús se encuentra con nicodemo y en esa conversación empieza nicodemo como a interrogarse como a descubrir pese a que era sabio que conocía las cosas religiosas no pueden comprender ciertas terminología de jesús pero no obstante su curiosidad de preguntar y de indagar lo lleva a conocer la vida en el espíritu la vida nueva que jesús resucitado da por eso hoy te invito a que lo hagas que descubras que seas curiosa y curioso en preguntar en indagar en investigar si quieres ahondar más en esto me puedes escribir con tu número telefónico correo electrónico no olvides suscribirte dale clic a la campanita oro por ustedes oren por mí yo los bendiga con la paz aleluya aleluya